Tengo 16 años y soy de San Luis de Colorado, Sonora. Pues yo canto en varias partes allá donde yo vivo. Canto en los mariscos, canto en las birrerías, en donde se pueda. El caso es pues ganar un dinero para ayudar a mi familia. Yo canto porque me gusta primero que nada y aparte pues también para ayudar a mi mamá y a mi papá a llevarles pues no sé, algo de lo que yo gano para que el dinero que les da falta yo se los doy. Yo decidí empezar a trabajar porque muchos jóvenes lo hacen, muchos muchachos y muchachas trabajan a la edad que yo tengo y pues primero que nada pues para llevar un peso a la casa que pues que sí hace falta. Pues mi mamá y mi papá se sienten muy contentos cuando yo les doy una parte de lo que gano. Me dicen que soy muy buena niña, que tienen una excelente hija, que me aman mucho y que están muy contentos de que pues yo haya salido así y me dicen que me aman y que me quieren mucho. Me siento muy contenta de poder saber que voy a pisar el escenario de la voz porque es un sueño desde que yo estaba chiquilla pues yo miraba la voz y pues me emocionaba mucho y ahorita saber que logré hacer esto me pone muy contenta y muy feliz. Gracias por ver el video. ¿Qué ganas de no verte nunca más? Que me muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta ¿Qué ganas de no verte nunca más? De ser valiente Decirte que con él estoy mejor Y me comprende A él me sube el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. Mucho de gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Miranda. Tengo 16 años y soy de San Luis Recolorado, Sonora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Oye, espérame. Yo con razón decía, sí me gustó mucho, mucho tu voz, pero pues estás cantando una canción de La Leona Dormida, de Lupita Valencia, o sea, una de las mejores intérpretes que tiene este país. Entonces, de pronto, imagínate tú que me volteo porque me gustó mucho tu voz, pero... Ay, qué mala onda, ¿no? Como diciendo, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? No, no, una noca tiene asegurado nada, ¿no? Pero la verdad es que obviamente estarías en excelentes manos con Jesús, pero me encantaría que te vinieras a mi equipo porque pues somos el club de las mujeres empoderadas, ¿eh? Entonces, este, bueno, pues ojalá que tomes la mejor decisión, pero te falta mucho, mucho por trabajar y sobre todo por vivir, para que puedas sentir e interpretar con mucho más garra. A mí me encantó tu timbre. Me encantó, me encantó que es un timbre bien peculiar, que es súper grave y que estás tan chiquita, entonces seguramente se va a hacer más interesante conforme vayas creciendo y me va a encantar verlo, pase lo que pase. En esta ocasión no me voy a poner tan enfadoso porque sí creo que... No sé si yo podría hacer mejor trabajo contigo que Edith, pero sí me gustaría que me dieras la oportunidad. Creo que lo que yo oí cuando me volteé y te vi, veo que hay un vocerrón ahí escondido que todavía no sale y eso diciendo que lo que oímos fue mucho. Exacto. Pero de repente había momentos donde me hacía falta que como que saliera más la voz y ahí está. Entonces, pues nada, escoge a quien tú quieras de cualquiera de nosotros dos y te vamos a ayudar a que la saques y la aproveches al 100%. Pues es tu momento, corazón. Pues yo primero que nada les quiero agradecer mucho por que se voltearon y pues a ustedes también por todos sus consejos y sus buenas palabras que me ayudan de mucho, sinceramente. Yo he pensado ya, yo decía, si Dios quiere, si se voltea, me voy a ir con... ¡Ay, hermosa! ¡Muchas gracias! ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias!